Música Quiero sentir tu cuerpo poquito amigo porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío si tu lo tienes Vente acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo más que bonito Vente acercando junto conmigo poquito directo heriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi pie Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Música 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 Quiero sentir tu cuerpo junto al mío porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío si tu lo quieres Vente acercando junto conmigo poquito a poco muy despacito yo estoy sintiendo más que bonito Vente acercando junto conmigo poquito que iré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi pie Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me prende, me prende Me prende, me prende